hola cómo están saludos a todas las niñas a todos los niños del tercero B y si hay alguien más que esté viendo este vídeo también saludos para todos los que de una u otra manera les puede servir estas indicaciones bien espero que les haya resultado bien el trabajo de lenguaje pude tener algunos reportes por medio de whatsapp también algunos vídeos y otras personas que dejaron comentarios ya tomando en cuenta un poco los comentarios pude observar que hay en algunos por ejemplo en el trabajo de la roxana que la roxana dejó sus comentarios debajo del vídeo entonces vamos a buscar el vídeo para poder ver los comentarios que tenga pero por lo que yo recuerdo principalmente era el tema de de los verbos me parece que los verbos por ejemplo la oración 5 colocó mi profesor es lindo muchas gracias roxana a ver entonces aquí de partida tenía que haber usado alguno de los artículos que era él a los las o un una unos unas ya él podría ser el profesor es lindo ahí está dando el profesor sería sustantivo lindo un adjetivo y faltaría una acción ya mi profesor es lindo escribiendo o durmiendo a ver hay otra que dice mi mamá se llama paola ya igual está bien pero tampoco le has puesto la acción eso es lo que le falta a tus oraciones roxana pero felicitaciones muy bien se nota que te esforzaste me imagino que esto está escrito en tu cuaderno o en el cuaderno donde estés trabajando y además te diste el trabajo de escribirlas acá en los comentarios ya así que bien felicitaciones a said también por su vídeo donde también se ve cómo él está trabajando con las actividades diarias y también renato que me envió unas fotos consultándome también si era necesario que escribiera las mayúsculas con rojo en este caso yo creo que es necesario hacerlo ya que ahora tenemos toda la tranquilidad cierto de estar en nuestra casa entonces podemos hacer las cosas de destacar algunas letras con color si no es rojo pueden usar otro color pero lo importante es que se pueda destacar bien ahora vamos a buscar el texto de historia colocamos textos escolares oficiales 2020 liberados ingresamos a la página en niveles colocó tercero y busco acá entonces el texto de historia no está en este debe estar en la segunda página acá está abrimos el texto y vamos a comenzar a trabajar ahora ya desde la página 22 donde vamos a recordar vamos a recordar lo que son los planos y los mapas un breve recuerdo que vamos a hacer por ese por estos temas y pues bien esto sería la página 23 Entonces, página 22, orientarse en el espacio geográfico. Al principio aparece un recuadro donde dice que los planos, yo lo voy a leer acá el texto también, los planos son representaciones de espacios pequeños, como una habitación, o más grandes como ciudades. En cambio, los mapas son representaciones geográficas de la Tierra o de parte de ella. Por ejemplo, nosotros podemos hacer un plano de nuestra habitación, perfectamente, de nuestra casa, del barrio, de la ciudad, como dice en el libro también. Y más abajo aparece exactamente un plano. En este plano, la idea es que lo podamos observar y también identificar cuáles, aquí tenemos la rosa de los vientos, la que nos indica dónde está el norte, sur, este y oeste. Y acá tenemos el plano, ¿cierto? Ahí están las casas de diferentes personas. Por ejemplo, podemos decir que Martín, Martín vive al norte de la casa de Antonia, porque está más allá, más arriba. Sofía vive al norte de la casa de Antonia, que es una granja, al sur de la granja. ¿Ya? Para este lado está el oeste, y para este otro está el este, ¿ya? Si esta es la plaza, podemos decir que Martín vive al este de la plaza. Y Raúl vive al oeste de la plaza. Abajo tenemos una pregunta, que sería, ¿cuál es el título de esta representación? Ustedes tienen que observar arriba, ¿cierto? Van a darse cuenta que aparece el título. ¿Ya? Luego pasamos a la página 23. Y observando la rosa de los vientos, los puntos cardinales, tienen que nombrar dos elementos o lugares que se encuentren al este de la plaza. Y después utiliza la cuadrícula con letras y números para orientarte con mayor precisión. Si nos fijamos, acá arriba, la cuadrícula tiene números. Números del 1 al 4. Y tiene letras de la A hasta la E. Por ejemplo, si yo quisiera ubicar alguna de las casas de esos compañeros que están ahí. Tengo que nombrar la letra, dónde se ubica y con qué número. Por ejemplo, la casa de Diego estaría en la B1. Porque ahí es donde se juntan, en este punto se juntan la letra y el número. La casa de Josefa estaría en la E3. Acá está la E y el 3 se junta con el número 3. ¿Ya? Y así entonces tenemos que completar lo que nos pide el texto. Utiliza la cuadrícula con letras y números para orientarte con mayor precisión. Identifica quiénes se ubican en cada uno de los siguientes cuadrantes. Quién vive en la B1, quién vive en la A3. Y en qué cuadrantes se ubican Josefa y Raúl. Ahí ustedes tienen que decir primero la letra, un guión y después el número. Luego pasamos a un mapa. ¿Ya? Aquí podemos notar la diferencia, ¿cierto? Entre mapa y plano. En el mapa estamos viendo lugares geográficos. Dónde está África, Europa, América. En la otra veíamos calles. Y hay que contestar también. ¿Qué es lo que muestra el mapa? Completa la oración. América está al... Ahí hay que colocar si está al norte, al sur, al este o al oeste del océano pacífico. Y señala la ubicación de los objetos. El iglú y el avión. Por ejemplo, aquí hay una isla. Esta isla se ubica en las coordenadas de 4. Ustedes tienen que hacer lo mismo, pero con... Con el avión y con el iglú. Ya, perfecto. No, ahí hay el iglú. Pero ahora lo vi. Está ahí arriba. Ya, muy bien. Sería bueno también que comentemos esto. Ya. Yo voy a colocar una pregunta debajo del foro... Perdón, del video. Para que ustedes me la puedan ir respondiendo. Ya, estas preguntas van a tener relación con la actividad. Luego, pasamos a la página 24. ¿Cómo nos ubicamos en el entorno? Ahí tenemos también, cierto, el plano de una sala de clases. También con los puntos cardinales. Norte, sur, este, oeste. Que sirven para que nos podamos orientar. La rosa de los vientos. Que es la que indica los puntos cardinales. Y observando ese plano, cierto, tenemos que contestar las oraciones que están abajo. En la número 2, dice acá, dibuja el plano de tu sala de clases. Ya. En la 3, observa tu entorno y completa el siguiente informativo. O la siguiente información. Bueno, en la número 3, como ya no estamos en la sala. Si se acuerdan quiénes se sentaban. A su izquierda, a su... O sea, al este, al oeste, al norte y al sur. Lo pueden anotar. Ya. Y eso, esas serían las actividades de historia. También quiero compartir un video. Que puede ayudarles también a... A reforzar un poco más el tema de las... De los puntos cardinales. Ya. ¡Hola, queridos niños! ¿Cómo están? ¡Bien! Pues me alegro mucho. Hoy, tenemos un programa muy especial que tiene que ver con los puntos cardinales. ¿Quieren que les enseñe cuáles son los puntos cardinales? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Los puntos cardinales son los métodos que nos ayudan a ubicarnos, orientarnos y conocer una dirección. Fueron creados con la intención de que hace mucho, mucho tiempo atrás, los barcos pudieran ubicarse en el océano. Ya que, si seguían el método de ubicación por las estrellas, podían haber muchos errores que hicieran perder toda una tripulación. Los puntos cardinales principales son norte, sur, este y oeste. Podemos ubicarlos a través de la salida del sol cada mañana. El lugar donde sale el sol es el este, o también llamado oriente. Y el punto donde se oculta el sol es el oeste, o también llamado occidente. Y si señalamos con nuestro brazo derecho, el este, y con el izquierdo, el oeste, con los brazos extendidos, de cara a nosotros quedará el norte. Y a nuestra espalda quedará el sur. Para encontrar los puntos cardinales, se creó un instrumento que tiene una aguja imantada, que siempre señala en dirección al norte. ¿Saben cómo se llama este instrumento? ¡Sí! ¡La brújula! ¡Correcto, niños! ¡Es la brújula! Ya que conocen los puntos cardinales básicos, vamos a conocer los puntos secundarios, o también conocidos como colaterales. Estos señalan los puntos intermedios entre cada uno de los puntos cardinales. Son Noreste Que está entre el norte y el este Noreste Que se encuentra entre el norte y el oeste Sureste Que está entre el sur y el este Y el sur oeste Que se encuentra entre el sur y el oeste Ahora Bueno, en este caso nosotros nos vamos a preocupar solamente de los cuatro puntos principales Que son norte, sur, este, oeste Ya que ya conocemos los puntos cardinales principales y secundarios Podemos jugar a las adivinanzas Para que así recuerden siempre lo que hemos aprendido el día de hoy ¿Qué dicen, niños? ¿Se animan a jugar a las adivinanzas? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Si en este mapa el sol sale desde este punto Y queremos ir hacia donde se encuentra la X ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el sur! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el sur! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! ¿Y si en este mapa el sol se oculta desde este punto? ¿Y queremos ir hacia donde se encuentra la X? ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el norte! ¡Hacia el norte! ¡Hacia el este! ¡Muy bien, niños! Y si en este mapa el sol sale desde este punto Y queremos ir hacia donde se encuentra la X ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el norte! ¡Hacia el norte! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el norte! ¡Hacia el norte! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! ¡Ja, ja! Y si en este mapa el sol sale desde este punto Y queremos ir hacia donde se encuentra la X ¡Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el oeste! ¿Cómo? ¡Hacia el oeste! ¡Muy bien, niños! Y por último, niños Si en este mapa el sol sale desde este punto Y queremos ir hacia donde se encuentra la X ¿Hacia qué punto cardinal nos dirigimos? ¡Hacia el suroeste! ¿Cómo dicen? ¡Hacia el suroeste! ¡Correcto, niños! ¡Son muy inteligentes! Ahora que hemos practicado lo que aprendimos hoy ¿Quieren cantar conmigo una canción sobre los puntos cardinales? ¡Sí! ¡Pues comencemos! Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos Sabiendo a dónde ir El este es el sitio Donde aparece el sol Con tu brazo derecho Marcarás El oeste es el punto El oeste es el punto donde se mete el sol Tu brazo izquierdo Allí debe apuntar Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos Sabiendo a dónde ir El norte es el punto Que estará frente a ti Con tus ojitos puedes señalar Norte, sur, este y oeste El sur es el punto Que está detrás de ti Tu espalda te señala Es el lugar Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos Sabiendo a dónde ir Y ahora vamos a adivinar ¿Hacia dónde se mueve el barquito? Hacia el este Y el avión ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el oeste Y el auto ¿Hacia dónde se mueve? Hacia el norte Y por último ¿El trencito ¿Hacia dónde se está moviendo? Hacia el sur Muy bien Norte, sur, este y oeste Son puntos cardinales que ayudan a orientar Norte, sur, este y oeste Con ellos nos movemos Sabiendo a dónde ir Con ellos nos movemos Sabiendo a dónde ir ¿Les gustó el video de los puntos cardinales? ¡Sí! Pues solo tienen que darle click a la estrella Y volvemos a comenzar Muy bien Basándonos en ese video Y en lo que pueden comentar con el libro Necesito que en su cuaderno Contesten La siguiente pregunta Número 1 ¿Qué son Son los puntos cardinales? Número 2 ¿Para qué nos sirve saber Los puntos cardinales? Y la última ¿Qué es La Grújula? Voy a Mostrarles el power Ahí están las tres preguntas ¿Qué son Los puntos cardinales? ¿Para qué nos sirve saber Los puntos cardinales? ¿Y qué es La brújula? ¿Ya? Entonces Esas serían las actividades De historia Hoy a las Ocho de la noche Me voy a conectar Para que podamos Conversar Y que me vayan contando Ustedes Cómo ha sido este trabajo ¿Ya? Que me puedan ir contando Cómo ha sido este trabajo En este primer día Yo sé que hay Varias cosas que son Quizás problemas Que van a ir surgiendo En el camino Pero Lo importante es que Tengamos el ánimo Y el deseo De seguir trabajando De seguir aprendiendo Yo también Aquí estoy tratando De mejorar Cada vez un poco más La edición De los videos Así que Cualquier cosa Me pueden dejar En los comentarios También pueden enviar Algunos registros Al whatsapp Si quieren cosas Que yo comparta En el canal También Y a las 8 Entonces Nos vamos a comunicar Por unos minutos Para Poder Analizar un poco Cómo fue este primer día De trabajo Que les vaya muy bien Saludos niños Niñas Que estén todos Súper súper bien Nos vemos Vamos a ver Gracias por ver el video.